Usted trajo la definición de alfajor de la RAE Me parece excelente By mil y la raya Ah, está bien, encima con remix Está bien, me dice cuál es la definición By mil y la raya de alfajor Una tirita Un rellenito y otra tirita Una tirita, o sea, puede ser de hilo Puede ser chile Un alfajor de hilo también vale, comemos papel Acá estamos comiendo arrocito La semana pasada, la chafá de maicena O de mallén de fruta, de chocolate y de blanco ¿Cómo salió el grupo A? Recordemos, hay ocho grupos Hoy se va a venir el B y cada semana vamos a realizar un grupo El grupo A terminó de la siguiente manera Como figura ahí en pantalla El cachafás lideró con siete puntos Segundo con seis puntos La basura del guaymallén de fruta Grupo B, en pantalla Este es un alfajor que Por precio, le aclaro No es un alfajor accesible Con lo cual, no todo el mundo tiene la posibilidad de probarlo ¿Cuánto salió el día? 220 chelines Peor, ¿eh? Con lo cual, podríamos decir que este es el alfajor expert Es el alfajor expert, bueno Exacto Aquí tenemos presentado a Cachafás Clásico El primer participante del grupo B del mundial de alfajores Para mí es un diez Tomá, tomá, tomá Yo le voy a poner nueve Porque para mí la perfección no existe Ah, qué hermoso que es Yo le voy a poner cinco Nada, porque no Para mí este es un cabeza de grupo al que hay que seguir Que vale mucho, pero Es más, voy a dar un tip para la semana siguiente Los nombres Bueno Continuamos con el segundo Jorge Lín Este es un alfajor que se come en el tren cuando se vuelve a trabajar de una fábrica Está muy bien En la generosidad del dulce de leche Ok El baño me da como paladar mantecoso Como que no patina la lengua Sí Seis puntos Ah, para mí aprobado es con siete Y este no está mal Pero no está bien, diría Un gran conductor Yo le pongo un sólido cinco Uy, cinco soles No, está muriendo Sí, le dejo la institución Esto es un alfajor que es cuadrado Yo tuve la misma percepción que usted Es cuadrado, me sorprendí Pero mientras venía para aquí me fui interiorizando No, yo no puedo creer Entonces resulta que la bondad que tiene este Se come Este alfajor, por ejemplo Es que para cualquier persona que quiera comer un alfajor y celíaca Lo puede consumir Es libre de taca Se puede Pero pará Yo creo que se lo puede llamar golosina celíaca Es un choco arroz Que le voy a poner diez Porque es el único alfajor que acabamos de comer Que es apto celíaco Y hay que pensar en la gente que no puede comer un alfajor Yo le voy a poner un diez Viene con packaging Este es un alfajor netamente Yo iría de la oligarquía argentina Estamos hablando de 280 pesos Yo le diría la oligarquía One dollars Un dólar Viene en una práctica bolsita reciclable Pero para mí yo veo En primer lugar Exceso de packaging Estamos ensuciando el planeta Ya de antemano lo veo bien A ver, a ver, a ver Mucho dulce de leche A ver, arrancamos con los delicateses Decime, Miri, por favor Le pongo un ocho Muy bien, un ocho Ah, viste la excelencia No voy a poner diez Es un nueve con cuarenta y ocho Entonces, bueno Este es un alfajor espejo Yo le voy a dar seis puntos Es un gran alfajor Yo no coincido para nada con el Gurka El Gurka tiene la boca muerta directamente Para decir que es igual a un cachafás esto Tenés necrosis bucal Volvemos un segundo Mientras aquí La copa Todo esto es por el mundial de alfajores Está la copa también Ya vamos a mostrar la copa Ocho grupos de cuatro Cada uno tiene cuatro alfajores Aquí en el grupo B ganó En primer lugar Habana el setenta por ciento Luego, segundo Cachafás clásico Quedaron eliminados Jorge Lin triple blanco Y Choco clásico El Choco basura Y mundo, y mundo, y mundo Está la copa Está la copa La copa Garces Está la copa La, 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 la Tras